Y desde hoy hasta el 19 de marzo se celebra en la Plaza de Toros de Bilbao la primera feria del cocido gallego. Es la primera vez que se puede degustar este plato gallego por la dificultad de su elaboración. Además hay arroces caldosos, pulpo y gran variedad de marisco. Es la primera vez que se hace realmente una feria del cocido gallego fuera de Galicia. Es conocida la feria del cocido de la LIM, muy conocida, aparte del conocido prestigio internacional. Pero realmente traer el cocido fuera de Galicia es muy complicado porque es un plato muy laborioso. Lleva muchos productos, muchos ingredientes, la mayor parte fresco y entonces es difícil de hacerlo. Nosotros nos hemos atrevido, vamos a estar aquí desde el día 3 hasta el día 19 de marzo. Y bueno, las raciones de cocido son muy abundantes para dos personas, una ración para dos personas más que suficiente. En una feria de gallega no puede faltar el pulpo, el pulpo es nuestro plato estrella, el pulpo a feira. En este caso, aparte del pulpo a feira, pues también tenemos el pulpo con cachelos, que es el pulpo a la gallega. Nosotros le llaman pulpo con cachelos, con patata cocida, que está riquísimo. Y después también tenemos el pulpo a la plancha, en este caso, que también es difícil que se haga en una feria. Aparte del pulpo, tenemos marisco. Hablando del pulpo, pues tenemos marisco. Mejillones, almejas, a la marinera, navajas, a la plancha, vieiras, volandeiras, que es la zamburiña que vosotros conocéis, la volandeira. Pues bueno, un poquito, todo de la ría gallega. Eso sí que no es nada...